Los cerros orientales de Bogotá son las grandes joyas ambientales de la ciudad. En la administración del alcalde Enrique Peñalosa se viene adelantando un trabajo de protección y recuperación de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usbe. En la actualidad ya son 2.422 los procesos abiertos por construcción ilegal y comportamientos contrarios a la integridad urbanística que afecta en la estructura ecológica principal y tras la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía y Convivencia, los inspectores han impuesto el sellamiento de 209 nuevas ocupaciones ilegales y se han desmontado 43. La Administración Distrital le pide que tenga mucho cuidado con los avivatos que se aprovechan de su ilusión por adquirir casa a bajo precio. Tenga en cuenta 4 puntos. Primero, no se deje engañar. Solicite el certificado de tradición y libertad y verifique el uso del suelo. Segundo, la legalidad. Primero, verifique la legalidad del predio en la Secretaría de Hábitat. Tercero, sin escritura no hay negocio. Solicítele al supuesto vendedor la escritura del predio. Cuarto, dude. Compare y pregúntese si la oferta es demasiado económica. Recuerde que urbanizar, construir o intervenir en áreas protegidas son algunos de los comportamientos contrarios a la integridad urbanística conforme al artículo 135 del Código. Si incurre en cualquiera de ellos, se enfrentará a sus respectivas medidas correctivas. Si conoce alguna situación que ponga en riesgo a nuestros cerros orientales, comuníquese a la línea 123 y denuncia.